Nuestras, llevo un manero por dos años y juntos, vamos a nuestro tercer año de transmisión intermitida. Gracias a nuestros colaboradores, que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Eso lo hacemos pensando solamente en mí. Pueda prioritar a la vacuación radial. Pueda prioritar a la vacuación radial. A la palilla, ¿cómo levantas el rey que lo indies ya? Vale. Bien, 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 pues ya estamos aquí, canales, ansiosos de comenzar el programa de Pasión Sin Límites, un programa dedicado al equipo de Puebla este lunes 11, no, no, lunes, lunes 21, 17, 19. 18. Estoy confundido, ayer era 19. Es que mira, ayer grabamos el programa, después nuestras pelotas, día 9, para que apareciera martes 19. Hoy es 18. Sí. Ayer fue el 17. Sí, sí, Martín. Y después el 6, el 7, el 7. Bueno, ¡qué tal día! Bueno, canales, es día 18 de febrero del 2013, estamos ya con mucho gusto aquí para todos ustedes, para darles información del equipo de Puebla, pasen el link de volada del programa con toda la banda que esté conectada, o sea, ayúdenlos a compartir o darle like ahí con la manita para que podamos ser más seguidores ahorita en línea y podamos regalarles, bueno, lo que tenemos para todos ustedes, esta noche que es una pizza cortesía, hay libros de pizza y un cuarto de motel cortesía del supermotel ahí terminando la recta chorola. Además tenemos 500 boletos para toda la banda del Puebla, para la hechada, para los barrios, para todos, para que acudan formalmente el día de mañana a la Puebla de 10 de la mañana a 6 de la tarde a recoger su boleto gratuito ahí para el partido entre México y no sé si con quién va a jugar. No sé qué bien. Creo que yo estoy... No sé qué bien. Yo la verdad no estoy empapado del Mundial Este, pero ahorita les digo con quién va a jugar México o si ustedes lo saben, pues pónganlo ahí en el live chat para que podamos empezar a interactuar. Hay 500 boletos para todos ustedes. Vayan, no es de a 1 a 1, de a 2 a 2. Si quieren 3, 4 o 5, bueno, háganlo. Realmente son gratuitos los boletos en esta ocasión para la selección mexicana de fútbol. Y el chiste sin dar de dar ahí apoyar a la selecta, ¿no? Es un partido de este premundial que arranca el día de mañana para la selección puesto que hoy creo que empezó... Este... Abrimos a Estados Unidos con México. Bueno, hoy fue la inauguración en el Estadio de las Lobas. Así que devolada, márquenle carnales y háganlos de la noche para que se lleven una buena cantidad de boletos para todos ustedes. Así que hoy tenemos información del equipo en Puebla. Ayer jugó contra el Chivas en el Estadio Contejo un partido donde el equipo en Puebla no saca la casta, no nos dura mucho el resultado de 1 por 0 y no podemos aguantar eso porque a los 2 o 3 minutos de crear el gol Félix Borja que ya se coloca como uno de los máximos goleadores en el torneo de Liga MX con 5 tantos, solo debajo de Tito Villa a un gol del equipo de Tigres nos tenemos que aguantar ese empate repentino porque apenas estamos festejando en la grana de 1-0 y nos vienen agotando en un triple error por ahí del equipo de Puebla que así ya lo hemos llamado nosotros y nos cae el gol del empate así que vamos a platicar de todo esto del viaje a Mérida, del viaje a Monterrey del viaje a Cebolla Copa y del viaje a León en próximas luchas así que Padillita, bienvenido, buenas noches Gracias Viro, buenas noches un saludo a todos los amigos igualmente el mismo saludo y si bueno, poco nos duró la verdad el gusto en el hecho de que toda la serie se fuera ayer al frente del marcador el equipo yo creo que merecía más las mejores jugadas de peligro se dieron por parte del equipo Puebla y bueno, ante un Guadalajara que a pesar de que ya estaba conjuntado la verdad no mostró mucho hacia el frente algunas jugadas son tanto fortuitas pero bueno, al final de cuentas así es el fútbol vienen dos visitas Cefeo contra la Copa no hay que dejar tampoco a un lado este tema con Mérida y el fin de semana ante Rayados de Monterrey que aunque es un equipo que no está atravesando un buen momento no deja de ser un rival peligroso pues sí, de hecho tanto Mérida como el equipo de Pumas que son los que se van a enfrentar próximamente en el torneo de Copa al equipo del Puebla bueno, yo creo que Pumas tendrá que estar encerrarse todo por el todo si quieren clasificar la siguiente ronda Mérida ya ha sido un poco complicado la verdad las cosas que tenemos que por ahí los grupos de cómo van para día realmente, realmente se está acostando el grupo del Puebla tiene clara ventaja a la franja no aún así el segundo lugar que puede pasar pero a expensas de lo que pase nosotros el día del viernes ayer en Mérida en el estadio Carlos y Turralde tenemos que hacer un gran partido para poder llevarnos la llave y así mismo asegurar ya 14 puntos que de ninguna manera no importaría ya el resultado contra Pumas estaríamos súper clasificados a la siguiente ronda vialta ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos los que nos hacen por favor de escucharnos mediante Puebla la prioridad.com.mx y legiontragón.net si, le he generado al equipo de la franja lo que es la copa en general que es como lo hemos dicho un equipo copero y bueno, los resultados obviamente son respuestas del trabajo que ha hecho Manuela Puente dentro del equipo y de todos los que conforman en el plantel el día domingo vimos con respecto a un equipo de las chivas yo creo que hasta un cierto punto bajo un equipo medroso no vino a proponer trató de hacer contragolpes e influyentes fructuosos porque el equipo de la franja bien plantado con un cuadro ya que Manuela Puente ha repetido en otras ocasiones pero bueno, platicaremos de esto mucho más adelante y lo que me quedo de buen sabor de boca es la afición integrándose cada vez más hacia el desempeño de la franja bueno, pues de alguna manera ayer en el estadio no se vio tanta gente de Puebla realmente sino el estadio más bien se convirtió en una sucursal de la Unidad duele decirlo pero es la realidad yo creo que la afición al contrario Siento que la afición faltó del equipo del Puebla el día de ayer en el partido contra Chivas y es penoso decirlo pero es nuestra realidad si muchos poblanos como dijo la Puente en la conferencia de prensa se quitaron la playera de la franja para ir con la playera de Chivas bueno por alguna razón yo creo que todavía pesa ese fantasma de tantos malos torneos que ha tenido el equipo del Puebla y aún mucha gente no se quita el estigma tanto de Ricardo Ney como de la Bruja Fernández pero para eso estamos para divertir las cosas para decirles que se sigue sumando que seguimos en la pelea que estamos dentro de la liguilla en estos momentos y ahorita acabará el torneo nosotros estaríamos dentro de los ocho primeros lugares y eso es muy importante porque el pueblo ocupa la sexta posición y donde ha tenido bueno ya triunfos importantes con dos empates y la verdad las derrotas han sido circunstanciales en este caso el partido contra Cruz Azul y el partido contra Cholos donde los técnicos contrarios dicen eso no Padilla que de alguna manera el pueblo ha sido difícil muy duro para derrotar y ya lo especulaba Antonio Mojávez desde el primer inicio será fácil volver la ganada de Puebla en el estadio Puebla y ayer por poco Chivas lleva una derrota Puebla fue un equipo muy ordenado desde el minuto 14 que se dio la primera jugada del equipo se respiraba que el equipo podía salir avante con una victoria en las manos no se dio así los técnicos que han venido al Puebla que se expresan muy bien del equipo del técnico en la fuente porque saben de la trayectoria del mismo y saben que se está convirtiendo poco a poco en una aduana bastante complicada para quienes están pisando el territorio del colectivo yo creo y pienso así que esto es un proceso que forma parte de un proceso que a la larga todavía se va a fortalecer aún más y hay que hay que nuevamente invitar a la afición a apoyar al equipo a tener paciencia los resultados no se van a dar luego luego forma parte de un proceso yo puedo decir que este proceso incluso puede ser a largo plazo los grandes equipos así se han ido formando y pues hay que ver que lo que acabas de comentar viene de una situación desgraciadamente penosa de unos malos manejos pero que eso ya es situación del pasado y se está trabajando precisamente el resultado el resultado de ayer siento y bueno repetir el equipo merecía más y es injusto a veces de esta liga MX que hay equipos que se compongan con esa trayectoria que tienen dentro del baloncí mexicano no se les da un lugar reponderante siempre se habla del empate que sacó el otro entre comillas por la grandeza que tiene pues sí la verdad la respuesta a veces pesa tener un equipo con tanta popularidad digamos lo hacía a nivel nacional el equipo el pueblo sabemos que es un equipo digamos por llamarlo así localista como otros tantos en el fútbol mexicano pocos son los que han arreglado tanta tanta hinchada tanta afición fuera de su lugar de origen ninguno de esos bueno es el de las chivas por el simple hecho de tener mexicanos en sus líneas ¿no? el equipo de las chivas jamás me imagino yo y así lo hacen saber los anales de la historia no sé si está equivocado pero toda su existencia de sus ya largos casi 100 años más bien ¿no? de chivas jamás han tenido autor extranjero en sus líneas y bueno eso es algo también digno de admirar en el sentido que es puro mexicano apoyan ese equipo ventajas o desventajas bueno pues eso solamente el equipo de chivas lo sabe con tantos títulos que tiene bueno la gente tendría que hacer un compendio de toda la historia y decir si realmente es famoso el equipo o no lo que sí que ha constatado es que en el estado de contempo aparte que el rojo es muy chillante pues yo creo que sí hubo mayor cantidad de seguidores chivas comentar un poquito lo que has señalado y que para reafirmar esta situación quien hizo grandes a la chivas aparte de los mexicanos que juegan en él pues fue una empresa Televisa cuando Televisa toma América cuando son chivas en el sistema mexicano precisamente busca un rival con el cual se genera un clásico de fútbol mexicano y ese rival es Guadalajara por ser un equipo con jugar con mexicanos en 100% el clásico auténtico de fútbol mexicano quienes conocemos el fútbol es el famoso Atlas contra Chivas ese debería de ser el clásico nacional pero bueno acá hay que ver que la televisión todo lo que toca han hecho a través pero ya son dos asuntos un tanto comerciales y yo creo que Puebla si arrancó bien va a ir y poco a poco ya se está en lugar ganando espacios en medios de comunicación cosa que se había perdido solo el trabajo le va a dar al pueblo la presencia en los medios que ya desgraciadamente había sido va a poner la verdad que sí haciendo un resumen de lo que es el partido contra Chivas se me hace que el equipo del Puebla tiene por ahí para matar al rival hay una jugada clara de la Marcos Bistri donde le puntea la pelota el mismo Félix Borja ante un gran esfuerzo que hace por el centro del campo llega casi a la periferia del área grande resbala un poco pero todavía corrige para entregarle de punta puntearle el valor a la Marcos Bistri y esta vez no sale fino el morenazo da Marcos Bistri y entre que quiere disparar entre no en que esto y el otro pues el portero por ahí también tiene que jugar mucho el portero Michel y no se nos da el gol por ahí con la Marcos Bistri pero se intenta que es lo importante hay un par de jugadas ya que vuelvo a repetirlo al tener el valor entre la media cancha tanto con Noriega de bueno Pablo González que en esta ocasión tuvo una participación que para muchos fue regular tal vez necesita más minutos en primera división era un escaparante muy importante para él ante el equipo Guadalajara al ser popular ya no de buen fútbol quiero recalcar mucho porque el Guadalajara un tiempo para acá ha tenido malas decisiones pero eso obviamente no nos importa no nos compete pero si el Puebla tiene mucha llegada documentas con la Marcos hay una jugada en la que no logra cerrar la pinza del pase de Borja o puntapié o también hay un poco trastarillado de defensa del Guadalajara y a Chica Michel no tiene la oportunidad del disparo certero a portería y bueno se pierde una gran jugada del equipo de la Francia que para ese momento podía haber ido ya uno o dos tantos en el marco si aparte cuando anota Félix Borja a mi se me hace que ahí si le puedo dar la razón al aficionado que gritó más que se escuchó más y que hubo más al galavia cuando cae tanto del equipo de Chivas no es tanto el alboroto sino más bien es circunstancial por ahí por llamarlo así el gol de las Chivas porque digo esto y a qué me refiero la afición de Chivas mucho por ahí dicen que me ganó que no sabían ni a qué a lo mejor el mismo Chivas que va es el que se pone en la playera de América es el que se pone en la playera de equipos de repente taquilleros que vienen aquí a jugar el estadio pero no se les puede culpar es el que de repente le gusta el fútbol pero no tiene un equipo con el cual se identifica entonces no saben realmente cuál es la pasión del fútbol amar a un equipo estar con él en las buenas y en las malas a eso me refiero con esto que es circunstancial porque la afición Chivas es la que muchas veces miren con otros equipos y la afición poblana la fiel la verdadera los 15.000 20.000 que puede haber que realmente son los que están en cada partido esos son los que de veras sienten los colores los que de veras gritan los que de veras se apasionan y casi casi sacan el grito de gol al mismo tiempo unísono esa es la gran diferencia destaca 15 días con tu equipo y a veces hasta cada 8 días de local y de visita lo que no pasa con equipos que de repente vienen tanquilleros y la afición se deje como no por el ganado pero bueno también en esta ocasión hubo una gran respuesta de la afición poblana en años anteriores había una toda más marcada afición rojinegra el señor Perón rojiblanca tal vez más de tres cuartos de estadio en esta ocasión hubo lanzos que en el equipo de la granja tocó muy bien el balón y hubo unos oles no sé si los alcanzaron ahí a anotar oles o en el segundo tiempo principalmente siempre en el segundo tiempo el equipo de la taca acomoda donde la torre que tiene gran dynamismo hace que la afición todavía se compenetre más y bueno las jugadas van a seguir llegando y los buenos van a seguir disfrutando y bueno desgraciadamente hay afición que se perdió y esa afición se pues se escuchó así que al equipo que creo que mejor le gustaba la playera y ocurrió desgraciadamente con los equipos que buena parte de su imagen la maneja en la televisión América Chivas Guadalajara el mismo Cruz Azul lo hemos visto porque de verdad acá lo hemos visto la gente en el porteno o Granada cuando llegan otros equipos excepción de estos cuatro de estos cuatro pero generalmente somos mayoría y hay que ver que son muchos que no son los que se conjugan para que esas aficiones llenen el porteno que lo pinten de otro color en parte porque bueno son villamelones la principal porque se dejan influenciar por los medios porque no conocen la historia del equipo porque el equipo últimamente aquí ha hablado así como de las mayúsculas no ha dado grandes satisfacciones son muchos factores pero acá sí cabe eso de que el fin lo justifica los medios nosotros hemos vivido eso y no hemos cambiado de bandera sí la verdad que sí y aquí en este sentido también hay que recalcar mi mapa digital que Manolo Lapuente no está desesperado ¿sale? está ecuánime está tranquilo sus declaraciones son acordos están dando los resultados con el equipo de Puebla y hay algo que recalcar aquí tanto Manolo Manolo Lapuente Jesús López Chargoy ahorita con la venta del equipo que ya Ricardo Leni ya sentó para vender al 100% a Jesús López Chargoy y a los accionistas más que van a entrar con él para adquirir al equipo en su totalidad no hay arenas y gobernistas los jugadores están completamente entregados incluso ahorita los que van a viajar para el partido contra Merida son tomadores que han jugado de titulares el venado Leni es uno de ellos el mismo Arrufiza el monstruo Alvarez o sea hay jugadores que han iniciado en el primer equipo y van a estar contra Merida ¿de qué se habla de esto? de que se está arriesgando todo por la liga todo por la copa y es algo digno de alabar o sea no estamos como antes o como algunos entrenadores que de repente por otros equipos dicen la copa no me importa no estoy arriesgando la liga y a eso voy voy por el torneo voy por el campeonato y luego ni lo logran entonces aquí es mejor ir por todas las caminas ya lo han dicho Jesús López Chargoy hay que ir en los dos torneos con todo y a veces donde podemos llegar a segurar la liga sería muy difícil pero si es buen camino ya nos damos cuenta que por ejemplo un equipo como Cruz Azul que nos golea 4 por 0 está abajo de nosotros ya nos damos cuenta que estamos cerca de Cholos que también nos derrota y que estamos a unos puntos de lograrlo entonces estamos en el camino hay equipos como el mismo atrás que están sorprendiendo en la liga que a lo mejor no deberían detener ese lugar como a lo mejor nosotros tampoco porque habíamos tenido torneos nefastos y malos de 17, 15 o menos puntos pero hoy son otras situaciones cada torneo cambia entonces ¿por qué no arriesgar a este equipo del Puebla de que se pueda meter a la línea? hay jugadores ya lo hemos visto hay un medio del campo en el cuarto donde la contención con la gente que está de enganche que está tomando resultados Félix Borja para mucha gente que según no iba a funcionar del equipo porque fallaba mucho porque no hacía las funciones que tendría que hacer que se veía lento y bueno todas esas respuestas yo creo que Félix Borja se las estaba a la parilla y con algo muy claro que son goles Félix Borja al menos de los goles que ha metido Félix tres de esos goles le han dado puntos al Puebla tres de esos goles le han dado cinco puntos al Puebla es decir casi el 50% con Toluca mete el primer gol que al final de cuentas Toluca empata en el marcador con Morelia mete el gol de la ventaja en 2-1 que al final de cuentas al ya no alcanzar Morelia y Borja se toma como el gol de la victoria ahí son tres puntos y frente a Chivas anota el primer gol es decir es un jugador que sus puntos están siendo sus goles están siendo relevantes en estos momentos se encuentra con Raúl Jiménez de América empatado en la segunda posición de los goleadores de la liga atrás de Tito Villa yo creo que a Félix Forja no tiene muchos reflectores es un jugador que incluso ya hizo lo que había hecho con Pachuca incluso en su primera etapa de la escuela todavía le resta al torneo más de la mitad de los juegos entonces podemos incluso pensar que Félix Forja puede generar más goles y esos goles le van a reeditar al fútbol a puntos a veces el fútbol no se ve nada más así porque cuánto acuerda etcétera hay que ver el fútbol también cómo se llegan a completar todo ese tipo de acciones en las cuales le retribuyen al equipo ganancias en cuántos puntos me requiere es decir ahorita si en estos momentos un dato curioso si empezara la liga una enfrentaría a Atlas dos equipos que están todavía en la tabla de cositas en la parte baja y que sería un duelo atractivo ¿por qué? porque Atlas ahorita está jugando un fútbol abierto aclarando que no ha enfrentado a rivales todavía fuertes el único ahí es América y por la ley los ha enfrentado entonces y sería yo creo que un grande sería más o menos esa la dinámica por la cual iría el equipo en esta por ser así esta tendencia uno de los rivales pero hay que seguir trabajando no hay que adelantarnos y como dice el técnico la fuente coincide mucho con él esto se logra solo paso a paso y con mucho trabajo y con la ayuda de la afición y con la afición de la afición aquí sí es importante aclarar que los jugadores a la hora de que piden la justicia bueno más bien la afición cuando sale a calentar la justicia y se le pide desde la grada hizo facto no es que le haga caso a la afición no le ha hecho pero sí será como por ahí algo muy curioso porque se grita el nombre y como que dice ay cómo se me ha acordado la justicia pero no hace a favor la función que debería de haber hecho yo creo que ahí perdimos la justicia y se va a volver un tema de polémica ¿por qué? porque aquí hizo a la justicia ayer sí no va a ser subjetivo porque nos hubiera gustado que en posiciones que él domina que tiene más fútbol o inclusive como pasó con Morelia aquí prácticamente liquidar y sentenciar el huevo al final del tiempo de compensación pues bueno a la justicia tiene una función en este caso del partido contra Chivas de sacrificio es lo que a mí me da la impresión un equipo bueno como Guadalajara joven vertical y con la intención de ganar el juego como todo partido pero la justicia tuvo buen desempeño sigue haciendo y sigue acatando las normas y las reglas de Manuela Puente y eso va a llevar a que tenga el objetivo y va a ser titular en un momento o a futuro y bueno la afición es tanto polémico porque comentan que tiene que ver en el primer tiempo que no mejor en el primer no que en el segundo que es un jugador en el segundo tiempo es un gran jugador es un optimista es un revolucionario para sus compañeros y bueno hay que darle minutos en el segundo tiempo y en el segundo de estrategias ahí que bueno que lo comentas Bela luego luego de camino saca el torrenoso que es un defensa un tanto lento para la velocidad de Aliciza y mente a un centro un poquito más a nivel de esa situación si Aliciza lo vimos que arrancaba en la parte de atrás vimos muchos que iba a ser que iba a dar a él y a la mano algunos se llegaba a la línea de fondo desgraciadamente el último paso no se pudo concreta pero si vimos una policía que no estuvo totalmente hasta el punto arrancaba desde media cancha si una posición que hasta cierto punto no domina pero como vuelvo a comentar respeta la posición que Anuala Fuente decide pues así lo podemos comparar también con el segundo castillo que prácticamente fue un defensa central y bueno han ido no a nosotros nos gustaría que se lo hacen la contención pero bueno la naranja tiene sus razones y los puntos se están dando que es lo más importante bueno acá hay algo que a lo mejor la policía no se ha dado cuenta si sería bueno decirlo ¿por qué teniendo a Carlos Roberto Juárez o Roberto Carlos Juárez como central natural y todo ¿por qué hacer ese cambio de segundo castillo en la defensa central y dejar un poco mermado en la contención? Noriega a mí se pasa que ya había hecho demasiadas vigas en el segundo castillo en la contención ya se habían acomodado de una manera muy funcional ya se han dado resultados y se me hace que la alineación que saca Manolo Lapuente para este partido contra Chivas a mí se pasa que no hay ni idea a mí se me hace pero pudimos bueno a mí me evoluciona sobre la mancha o sea ahí ya viene sí ahí ya viene por ejemplo Gonzalo Luis es porque Jesús Chávez ha lesionado y tiene que parchar el equipo de alguna manera le da resultados pero ya en este partido estamos hablando que los resultados son anteriores porque es un empate segundo castillo no desconoce jugar como defensa central lo hace bien de hecho se ve dominante en el área segundo castillo saca muchos balones quita muchos balones entorpece las jugadas de los delanteros pero a mí se me hace que su mayor virtud es la contención entonces ahí se me hace que bien pudo haber jugado con Roberto Carlos Juárez y ser un poquito más atractivo en medio campo del equipo del Puebla no sé la gente que opine no sé qué diga pero a mí se me hace que es por ahí donde debió de haber atacado el equipo del Puebla y a lo mejor desde el inicio pudo haber sido sí a los 10 en este partido porque el enganchado del partido de Copa ¿no? Sí el apunte es un técnico que analiza mucho al rival y que coloca es muy difícil y muy complicado ver a Manuel Lamponte que repita cuadros y lo hemos visto a lo largo de esta temporada generalmente va haciendo cambios hemos visto incluso con los jugadores que a veces no han jugado la posición a la cual están acostumbrados sino que hay algunos cambios en algunos sentidos y este partido no fue la excepción o sea Manuel Lamponte hay que ver que hubo un momento en el partido y lo veíamos ayer desde la tribuna donde la media cancha estaba totalmente abarrotada de ambos equipos o sea había aproximadamente 11 o 12 jugadores en la media cancha la mitad de los jugadores del encuentro disputando el balón en la media cancha fue la verdad un partido bastante fuerte que se peleó en el subal hay que ver que los dos equipos les gusta tener el balón Guadalajara generalmente los equipos son equipos de toque equipos que si lo analizamos no van mucho por arriba y la media cancha es lo que más buscan confrontar y la fonte que es uno de los técnicos que también le gusta trabajar ese sector del campo entonces fue un gran otro que de estrategias y por eso quizá ahí sea una de las desde mi punto de vista una de las situaciones por las cuales la fuente prefirió en este caso la impresión de Pablo González bueno pues cada quien tiene su su misión para ver el fútbol para ver que está mal que está bien nosotros como simples espectadores como aficionados fieles al equipo del Puebla damos nuestro punto de vista siempre el aficionado que en el equipo haya un amigo luchador que le meta que sea espectacular que anote goles que se defienda bien que se rompa nada en la cancha bueno el equipo del Puebla está en días de eso aunque como Manuel Aguente si bien es cierto y toda su historia lo ha dicho no es que sea un equipo espectacular por llamarlo así que sea un equipo equilibrado sí en orden también que se tenga confianza y que desde atrás salga jugando con la pelota para poder crear infinidad de llegadas al marco contrario y poder canalizarlas yo creo que los 11 goles de a favor con los 11 goles en contra habla que es un plantel que va se abre juega y ya se ve local ya se visita nos habla de los resultados ese sexto lugar ese que nos está manifestando que yo creo que sí que está dando el resultado habría que esperar ese partido contrario contra Monterrey donde en realidad se vendría ya como la mitad de la temporada y ya pudiéramos hacer un balance más generalizado de si podemos sobre tal la avenida no, es un calendario publicado para el equipo de la Franja porque el día miércoles va a Mérida se enfrenta a Venados después regresa a la ciudad de Puebla y vuelve a agarrar su avión para irse a Monterrey un equipo el partido de la jornada 8 del torneo de Liga y bueno es un partido muy complicado siempre la afición de Monterrey es muy entregada motiva a su equipo y bueno eso todavía con el nuevo plantel que maneja los rayados de Monterrey va a ser todo mucho más atractivo para el aficionado tanto que lo vea por la tele o que acuda con nosotros y con el frente blanque azul como siempre apoyar de manera incondicional al equipo de la Franja y después de eso viene otra vez torneo de copa con curvas no es de la noche sino me equivoco un miércoles para volver a viajar a León o sea realmente es un un calendario de 4 juegos en menos de 15 días que también el jugador reciente pero yo siento y ayer vaticinábamos en el programa de televisión que nos invitamos a que lo vean porque la cambia en el canal 210 todos los martes a las 10 de la noche y platicamos ya de nuestras predicciones sobre los marcadores y augurábamos que el equipo de la Franja va a salir con la victoria o si no por el empate y específicamente creo que vencemos con la Unterrey con nosotros los tres equipos tenemos la confianza que se le puede incluso en la copa esta es la nota que lo solicitabas ya se puede ir amarrando en base a la siguiente ronda si se da una configuración de resultados en el caso de que Pumas gane obtiene un punto de altura que daría 14 puntos si Pumas en este caso llega a perder con Selah se quedaría con 5 unidades los 3 puntos que ganarían más en el extra Pumas se quedaría con 5 puntos en el caso de que ganara sus dos cotejos antepodal Pumas llegaría a 12 puntos ya no le alcanzaría para llegar a 14 pues ahí estaría más complicado el partido de Munir es un partido clave donde ya se puede amarrar el goleito para la siguiente fase y también esto que acabas de señalar señor Pumas es un equipo que si va al frente dentro de lo que es la generalidad de goleo del fútbol mexicano por equipos Pumas está en la quinta posición con 11 puntos y en la defensa está en el lugar número 11 empatado con otros equipos recibiendo los mismos 11 goles no es un equipo digamos hasta ahorita equilibrado pues si esos son los números que tiene el equipo del programa si tienes que poder hacer la generalidad una vez mi padillita para que te la revientes y la cuestión del porcentaje pero no digas de 95 a 90 y la tabla digo siguiente los 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 Keeper on 1.039 chivitas si bueno en la tabla general el la sexta posición con una diferencia de cero goles y con 11 puntos con 12 goles a favor y 11 goles en contra comentábamos hace unos momentos que si en estos en estos lapsos acabara el torneo puede enfrentar y al Atlas estaría dentro de la mirilla del fútbol mexicano dentro de lo que es la tabla de cocientes, ahora no dije de lo que viene diciendo en la tabla de cocientes tenemos que Atlántico está en su parte 14 con 105 puntos en 92 partidos para un promedio de 1.143 Puebla en el 15 con los mismos partidos y 102 puntos y un promedio de 1.1087 San Luis 100 puntos en 92 partidos ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Si sea, si sea Atlántico, 1.0435 y Gallos Blancos .9457 es decir, Gallos Blancos tienen menos de un punto Ya lo vas a decir a la gente que esos puntos si tú pierdes como que bajas un promedio de dos quédensimas o centésimas que tú? Eh... Perían siendo décimas ¿Décimas o décimas? Necesitan dos juegos para realmente que se vea la diferencia marcada y bajada en posiciones Bueno, pero más o menos si tiene 1.32 digamos, nosotros tenemos 1.32 1.032 y el equipo de Atlante tiene 1.34 ¿No? Si nosotros ganamos lo alcanzamos y si pierde el Atlante se baja hasta hace una necesidad de un cambio Baja de 1.032 y nosotros subimos a 1.032 más o menos para que la gente no entienda qué es la división entre juegos jugados y puntos obtenidos entre todos esos partidos Esa explicación la tienes que dar cada programa para que la gente lo entienda Bueno, por la banda aquí en Facebook en Twitter y en todas las redes sociales mandan saludos a Padilla, Vela a Cephilo a todos y hay un comentario por acá creo que ya lo perdí pero era de un aficionado que decía que la directiva la directiva del pueblo debería de meter puros boletos para la zona sur o sur verde pura gente del Puebla yo no se podría porque ¿cómo llegas a la TIC y dicen yo lo voy a Puebla ¿a dónde me siento? porque dicen que hay problemas verbales entre la gente de Chivas de Puebla que hubo mucho problema es lo que provoca la presión por el fútbol mientras no llegue a cuestiones algo más allá que vaya en violencia que sí exacto que no haya golpes en la tribuna que vaya la gente se comporte se trate de aguantar la mitad de la madre no te quita nada no te pone nada yo creo que la mitad de la madre es una mala palabra la puedes incluso tolerar una ofensa cuando estás de tu equipo se dice chiqui en su madre Puebla no vale nada no vale y tú le dices chiqui a la tóquita y a tu cúpula y el pinche chiva ahí no pasa nada ¿no? la cuestión es cuando ya se calean los ánimos y ya vienen unas provocaciones ya físicas donde sí ya se sale todo fuera de control pero sería imposible lo único que se puede lograr algo que esta persona está tratando de decirle a la directiva es que todos compran su abono no en un estadio como el de Tigre como el de Monterrey no nos hemos cansado de decirlo pero en la realidad ahorita que vamos a Monterrey por ejemplo nada más vamos a hacer como una pequeña comparación si no es que grande comparación el equipo de Monterrey acaba de llevar aproximadamente 5.6 mil gente al estadio Javísico para su parte de Contratas la afición de Tigres ha llevado a otros estadios incluso de San Luis o de el mismo Pachucano que el último que es autóloga 10.000 12.000 aficionados desde Monterrey para diferentes partes de la República Mexicana la afición de Puebla solamente lo hace en el Azteca seamos realistas si no es la verdad porque cuando nosotros viajamos a Monterrey no somos más de beneficios de su hueca 3, 4 camiones si lo que pasa es que la mayoría de la afición ya hemos todo el estadio y uno de Monterrey y uno de Monterrey considera que el rival al que se le va a ganar la más pura importancia tendría que ser América en caso de Monterrey la ideología de la gente la afición como se entrega a sus equipos porque en realidad es tigres y rayados allá no genera mucha expectativa ni Guadalajara ni América ni ningún otro equipo que le llaman taquillero ellos entregan al 100% o 110% en la de todo su vida de trabajo a esos equipos y se mueven buscando el apoyo como lo hubo mencionado y sea viaje corto que serían dentro de las ciudades cercanas en Monterrey o como hemos visto que llegan dos locales en América si eso es muy sencillo mire yo te voy a decir cuando tú de verdad te tienes fervor cuando veras eres un apasionado de Puebla cuando dices tengo las manos tatuando en mi corazón y soy poblano abuete y eso la mayoría miente ¿por qué lo decimos? porque prefieren irse a nato prefieren irse a bailar prefieren irse a otros lugares a gastarse su lana que en lugar de viajar si lo veas realmente es muy barato o sea cuando de veras estás comprometido con tu equipo de veras te mueves por tu equipo por tu club y ataríamos demasiado la verdad hay que inculcar todavía no es falta falta o sea y si por ejemplo cuando el equipo de Puebla llega a una liguilla se meta a la semifinal o cuantos de final llega a una final todo el mundo es poblano de corazón todo el mundo tiene todas las playeras todo el mundo ya compró todos los souvenirs de Puebla ya compraron su boleto ya no pagaron en la venta hasta mil o mil tres mil pesos ¿por qué? porque es la euforia es la moda en ese momento pero esa afición que de verdad está partido tras partido es la que se veía linda y que sería bueno creo que junto con la directiva se sacaba un planteamiento para si el equipo llega en liga o en copa a semifinales finales o algo así pues que la gente presentara todos sus boletos de asistencia y se le pudiera vender el boleto con premura ¿no? que dijeran a ver el día lunes lunes y martes se va a vender no se va a vender en ningún lugar más a las taquillas del estadio presentando tus boletos de toda la temporada o casi de toda la temporada a lo mejor de los nueve partidos en casa de los ocho partidos de los nueve partidos en casa presentame siete u ocho boletos que vendiste a ver los partidos ahí es lo que sí se le vende el boleto a aficionado constante y a real no pudo comprar pero acude de manera de vender al estadio exacto que serían un parimiento en general para todo y se comprometería más todavía a la afición hay que buscar una estrategia para yo estoy buscando las estrategias pero para ver cómo no me quitan mi placa de acá afuera y hasta aquí mi pan es una campanilla donde se va a dividir el carro si yo no sé si ya me quitan la de adelante o la de atrás pero acá todavía estamos echando un poco con la patrulla ya no nos quitaron el otro día todos pero bueno ojalá hoy no pase pero si estamos incurriendo en una falta oye ya nada más demoradita para ir ya que tiempo nos queda por ahí mi Pepe Chucho porque creo que el programa es 7 minutos nos queda porque arrancamos un poquito tarde decirle a la afición que tenemos una gran cantidad de boletos 500 totales aquí se los vamos a enseñar ahí a través de la cámara tenemos 500 boletos para el partido de la selección mexicana que juega el día de mañana de la Curaçao bueno pues la que juega la selección boleto de aquí no tiene lo que pasa es que puedes entrar en los dos partidos hay un premio en Puerto Rico esa es a las 5 y media de la tarde puedes entrar ya con ese boleto al primer encuentro y quedar aquí en el estadio para que de las 8 de la noche México frente a su similar de Curaçao bueno pues eso es para el acceso a Puerta 7 si ahora nos toca de la porra visitante como de la porra visitante exacto del lado aparte tenemos 500 boletos a partir de mañana en la Curaçao del Dragón de 10 de la mañana a 6 de la tarde se van a repartir los boletos de sus boletos obvio de a 1 de a 2 de a 3 de a 4 de a como quieran siempre y cuando pues lleven a la gente ¿no? que va a ir y disfruten del partido de la selección más que nada saludos saludos para arriba de Jesús Zamora bueno también Sheila con Carlos Uribe Castro que ya tiene varios comentarios aquí Roberto Maturano que nomás les saludamos también acá desde Solidaridad Daniel Puerta que dice que ya compuso una canción para que cuando entremos al estadio Ariana Romero Vitor Hugo Flores también Jesús Zamora bueno acabamos también te mandando sus saludos yo quiero unos tres tickets dice Jesús Montiel pasa mañana a la cueva para que te los entreguemos y más ahí en el like chat también hay gente que está mandando mensajes a mi velita bueno un saludo también a José Rodolfo Vega que es el propietario de Danilo Espinza y nos está invitando a ir a comer a las 4 de la tarde todo este pan ojalá que nos demos la visita por ahí ojalá y que no porque nos vamos a Mérida mañana nos vamos a Mérida pero bueno está bien próximamente bueno gracias Rodolfo pero también nos vamos mañana a Mérida y sí decirle a la gente a todos los que nos están escuchando si alguien quiere hacer falta para ayudar para el viaje está muy complicado viajar cada partido cada partido cada partido y ahorita que son de Copa y de Liga espero que la gente lo entienda realmente a veces la gente no tiene para estar gastando lo que estamos haciendo es tratar de que la banda coopere con lo que quiera por ejemplo hoy un contacto una persona una señora que va a la barra que le manda un saludo un abrazo 500 pesos me sorprendí jamás había sucedido esto y me dice entiendo la situación de la morra la verdad yo quiero apoyar y sin duda alguna pues la verdad quiero hacer parte de eso bueno ya nos vamos a ver espérenme bueno pues siempre siempre tengo que salir porque ah no no es nada es una falsa alarma nada más pero bueno invitar a Padilla a nuestros amigos que a las 10 de la noche por Megacame que dan 210 los martes pues vean ponte hasta las pelotas un programa dedicado por la carta hecho por aficionados para aficionados y sobre todo porque es un programa bien contenido ahí vamos a ver las ocurrencias de Bandano que la verdad es un personaje que está causando el recuerdo y que gracias a su permata tuvimos que al mismo asistente bueno ¿todos estamos invitando a Bandano? a Bandano y para ver por las pelotas ah si por cierto acabamos de hacer un convenio con el centro recreativo y cultural Versalles bueno es un club nocturno es un nightclub hoy cerramos ese digamos que ese conecte para que nos mandaran un edcam para el programa ya van a poder disfrutar de una ¿cómo lo podremos llamar? un pangono o un atractivo para el programa para todos los que se estaban quejando de que sí que llevan más viejas y que sí bueno vamos a tener ahí ya una tiempo Wander's Lover para el domingo el domingo ya daba con nosotros para el próximo programa ya va a estar saliendo y pues bueno la petición es que así como van a estar mandando pieles pues si también la gente se deje caer al Versalles que ya se va a convertir como en el lugar oficial de toda la afición del Puebla hay que recordar que bueno el Versalles como centro nocturno reparten tarjetas en el estadio llevan una camioneta de hecho hacen mucha publicidad por ahí y bueno el dueño Eduardo Cortés que es el dueño me ha platicado que tiene una especie de cupones de descuento para toda la gente que quiere ir a tomarse una botellita y el 15% de descuento le van a hacer a la gente aparte de regalar algunas botellas en el programa de Puebla Estadas Pélotas y obvio se la pueden ir a a tomar allá a este lugar y de alguna manera empezar a hacer promociones con toda la gente para que puedan asistir y pasar un rato agradable ahí para el desestrés cerrar sus negocios si eso es un buen puede decir tomar tu copa ¿me han platicado? no, eso si fíjate los conozco bien le doy mis guantes seguidos oye pues carnal es decirles que el Versalles va a estar como patrocinador también hay un nuevo patrocinador dentro del programa que es Bicola ya estará apareciendo también sus spots y sus manners ahí dentro del programa y cada vez estamos mejorando más también en el programa este de Televisión de Puebla Estadas Púotas así mismo vamos a traer publicidad también para este programa para que se empiece a dar también más de calidad ya vamos a tener cortes comerciales ya vamos ahora sí ya nos vamos a ir de fila ahora ya vamos a tener cortes comerciales pero siempre con la intención de tenerlo mejor y de estar con todos ustedes para facilitar la información del equipo de Puebla ya nos vamos ¿verdad Pepe Chucho? por los ganadores de volada de volada no sé a qué le vamos a regalar la pizza pero este no sé a quién se la quieras dar tu nivelita de los que estaban por ahí en el live chat bueno ahí lo tuvimos ya preguntamos que si Sandy ya no va a estar no Sandy le sucedió algo bueno pues muy padre para ella para toda su familia como ser humano bueno pues está embarazada ya tiene dos meses y pues de alguna manera ya no pues ya no ya sus compromisos ya como maritales y cuestiones de esas ya no tendrían mucho que ver en el programa pero próximamente yo creo después de su embarazo probablemente pueda regresar lo que si es cierto es que ya va a ver con buenas fieles en el programa bueno la pizza se la vamos a regalar ¿qué pasó que se me regalan de la pizza arriba al Puebla y para que les vaya bien en el viaje a Mérida dice un goguía romero bueno pues un goguía romero aquí en el mensaje de texto le vamos a regalar la pizza y el motel regalas para quien quieras bonita bomber manía bueno pues ahí está el motelazo para el bomber manía y los boletos para la selección de mañana en la cueva del dragón a partir de las 10 de la mañana de 10 a 6 de la tarde 1, 2, 3, 4 boletos los que quieran y este para que vayan y apoyen a la selección fijara ¿qué haces el partido? es a las 8 de la noche pero hay un premio como comentaba que 5 de la tarde podemos ver los dos partidos con el mismo acceso bueno pues ahí está dos partidos en uno para los que les gusta el fútbol y también para apoyar a la selección que ojalá salga triunfando ya nos estaremos viendo por las semifinales por el fin de semana que juega estaremos por la semana otra vez pero la otra semana con calmito nos damos una vuelta y apoyamos a la selección con toda la banda por ahí los que quieran boletos pasen la voz no necesitan ser de la banda no necesitan ser de la hinchada afición en general que quieran boletos 2, 3, 4 para el partido de la selección mañana se los damos en la cueva ya nos damos un día gracias por todo gracias a todo carnal y a toda la banda nos vamos gracias hasta luego